La del Polar 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Miria! 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 ¡Ves a continuar! ¡Ayudarme que no puedo decantar! ¡Decirle! ¡Farada! ¡Miria! ¡Una, dos, tres! ¡Esta no es! ¡Miria! ¡Ayudarme que no puedo decantar! ¡Miria! 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 ¡Papá! ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno. Chicos, nosotros somos pequeñitos y hoy pedimos regalos a los Reyes y a Papá Noel. Pero aquí en el coro de Broken Beach, nuestras niñas también fueron unas pequeñas. También pedían sus regalos, pero lo hacían con una canción muy especial. No sé si estarán, si se atreverán a cantarla. ¿Os atrevéis? ¿Queréis que la cante? ¡Sí! Perdón, igual estoy un poco bien oído, pero... ¡Sí! Venga, chicas, un aplauso, por favor. ¡Tengo tres años! ¡Sí, que tengo! ¡Gracias! 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 ¡Has sido culpa de Sandra! A ver, un poco de por favor. Decirle a Lara que no nos ri. Vamos, esta chica no tiene idea. ¡Venga para allá! ¡Venga! Me tengo que ponerlo delante. Me pongo delante y dirijo. Venga, que si no, no tiene ni idea. Venga. A ver... Un poco de por favor. Mira, chicos. Perdone. ¡Venga, Lara, perdón! ¿Quieren poner en mi tronco esto? ¡Es que es muy alto! ¡Gracias! 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 ¡Arriba con el mundo! ¡Ahora sí que bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Y lo hacemos haciendo por aquí, con los que provocan. ¡Hacemos una ola y통es todo! ¡Felicidades! ¡Una! ¡Dos! ¡La ola! ¡U� a laies! ¡Felicidades! ¡Entra vez vi! ¡U more! ¡Felicidades! ¡Felicidades son你要 fachealth! ¡Felicidades es Comea! ¡Y continuamos... ¡Con Xilaxu! O sea que no vais a bailar, ¿no? Ya no me podéis olvidar No vais a bailar, nada de nada Pero nada de nada Ni aunque te vaya a buscar, ni nada Pues prepara Prepara ¡Vamos! 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 Xilaxu! Seas is it. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Eso ya es otra cosa! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Vamos a probar, venga. Vamos a probar, venga. Vamos a probar, venga. Vamos a probar. La 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 la... ¡epica! O Surredad. O Surredad. O Surredad. O Surredad. O U S E S offended. O U S,×***. O U S M H M I M S O U S M M M ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A quién le faltaba? A ver A ver Vale, ahora lo traigo Vamos a abrir ¡Gracias! 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 ¡Qué profesor de Álvarez! ¡Ah, antes de nada! ¡Visa el espectro técnico! Nuestra diseñadora de moda, Asharía, ¡Muchas procuradoras de pesatorio! ¡La familia Cérez que nos puede comer, Pablo, tu futura familia! ¡Gracias! Componente de contesta, Kiki Campanelli. En las letras, tiene solo que es un frijano, piano, violín, bajo, guitarra, perdedor, ¿verdad? ¡Camino! ¡Soboño, pinpollo! ¡A la letra! ¡Vamos! Las chicas somos Broken Feet, para aquellos que no saben cómo nos llamamos y no nos podemos saludar, de nuestro maleginado y de las meras, ¡en la batería! ¡Rubert! ¡Vamos! 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 Muchas gracias a todos, nos esperamos en la sede y cuarto, y si no la semana que viene, con un pase de ranking, a la misma hora que presenta con el canal ASE. Muchas gracias por haber venido. Y estaba trabajando y no podía, y se encuentra a la sala, a la calle, se encuentra un amigo, que quiere hacer el papo más grande de mi hija, que mañana es el día de todo el santo. Mi mamá, que mañana es el día de todo el santo. Tú me quieres ir al hiciar dicho de mi madre, le pones las flores, y todo lo que tú compres y lo pagues, viene al otro día y yo te lo pongo. Es que me viene el día de todo el santo, y yo te voy a hacer trabajo, y ya que ya voy, mirad ahí, pum, y hace el trabajo. Y llega el otro día el pum, ¿de qué? ¿Ha hecho el trabajo de mi madre? Sí, ¿cuánto te debo? Dice, dos millones y seiscientas mil pesetas, dice, coño, ¿qué has hecho, pudo? Dice, como no me dijiste el nombre de tu madre, blanquea tu al cementerio. ¡Ah! ¡Ya tengo ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás riendo tú! ¡Una vez que te veo riírte y miras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás riendo tú! ¡Ahí está riendo tú! ¡Ahí está riendo! Cierra esta boca que parece que me agarran. 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 Cierra esta boca que parece... Cierra esta boca que parece que me agarran. 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 Cierra esta boca que me agarran. Cierra esta boca que me agarran. Cierra esta boca que embrace que me agarran. o ¡Gracias! 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 Sing with us a salubre, Filmed on earth and salt in the air, Salubre, 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Pero tiene que ser esto con más semestría, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos a bailar! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Oye que te gusta con tu lindos, ¿sabes? Tenemos luego una sorpresa para vosotros, ¿quién pasa el suelo ya? ¿No vale sorpresa? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Anu! ¡Adiós, I piedra! ¡Al otro extremo! ¡Vamos al canto! ¡Charlito! ¡En la ricorda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y aquí, en el cambio de los tambores, ¡agadimos de... ¡Tenemos... ¡Bernudo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos